Hey que tal gente y bienvenidos a un nuevo video en este canal, el día de hoy voy a probar una cartita que si saqué en préstamo pero me parece que es digna de review porque este Nahuel Molina es un lateral que tiene muy buenas cualidades y lo más importante un precio muy atractivo de 70 mil monedas, vamos a ver si vale la pena comprarlo y también que tan bien se compara a los laterales que se utilizan más en el juego ¿Qué nos ofrece este Nahuel Molina? Fantasy de 87, tenemos unos 75 de estatura que puede ser uno de sus puntos más fuertes y más débiles al mismo tiempo ¿Tipo de cuerpo? Estoy viendo que dice Average and Lean, su puta madre, no entiendo hermanos que es Average and Lean tal vez un punto medio entre Average y Promedio, perdón entre Average y Delgado Worldpreet elevado elevado que me encanta con este Molina, doble 4 estrellas que también me gusta bastante tipo aceleración controlada, explosiva, te juega la banda derecha y estadísticamente que nos ofrece este Molina cosas que me gustan de esta carta chicos, el ritmo es muy alto y en la cancha se nota bien me gusta el 88 de centros, me gusta la visión también, me gusta mucho el regate aunque los stats no son para perder la cabeza pero sin duda lo que más me llama la atención de este Molina, una de las cosas que más me llama la atención los defensivos chicos, muy buenos defensivos que tiene, doble 86 en percepción defensiva y entradas con 87 de intercepciones aunque desafortunadamente la otra cara de la moneda es que físicamente le falta mucha fuerza ese 69 es preocupante, play styles para este Molina, la otra gran cosa que me encanta de este Molina tienes play styles espectaculares, we pass, bloqueo, yoki, mapache, barridas, veloz, implacable y presproven pero bueno gente, sin nada más que decir, vamos con los clips y las conclusiones de este Molina y bueno gente, que opino de este Nahuel Molina, food fantasy de 87, hermanos la verdad es que ya había terminado de probar a Molina, si le saqué los clips pero ya, digo, grabé las intros del día de hoy y la de Molina no la grabé porque dije, ¿pa' qué le saco la review a este Nahuel Molina? pero luego lo pensé bien y dije, a ver, es muy barato, creo que puede mejorar un par de veces mínimo y la verdad es que tiene muy buenas cualidades en una liga con links que son muy buenos así que si me parece una carta digna de review, no lo hago necesariamente por el dinero ya saben ustedes que normalmente pruebo un chingo de cartas y no me da tiempo de sacar todas las reviews pero este Molina en mi opinión, si merecía como ese esfuerzo adicional de estar aquí grabando el video chicos ¿tiene detalles? sí, en mi opinión este Molina tiene un detalle muy importante hermanos sobre todo a la hora de compararlo de los laterales derechos que más se utilizan mínimo a niveles altos pero es un lateral que tiene otras cosas muy muy buenas y sobre todo el precio chicos por 70k me parece una muy buena opción por varias razones ¿cuál es el tema negativo de este Molina chicos? a mí este Molina me pareció que es una carta que claramente va más del lado de lo débil que de lo fuerte pero claramente hermanos, si tú vienes de un Cafú a ver, si ya tienes un Cafú, no sé qué chingadas estás viendo esta review pero vamos a ver que probaste un préstamo de Cafú vas a notar una diferencia muy clara entre Cafú y Molina físicamente pero muy clara chicos hay varios duelos divididos que este Molina, sobre todo los cuerpo a cuerpo, los hombro a hombro hay varios que no te los gana de manera contundente y si es algo que tienes que tomar en cuenta mucho sobre todo porque niveles altos y no estás tomando esto en cuenta puede ser causa de frustración en algunas situaciones sobre todo contra cartas tipo Mbappé y todo eso ese es el principal tema negativo que yo veo con este Molina tal vez si nos ponemos quisquillosos podríamos mencionar el tema del tiro pero que tanto se tira con un lateral ¿no? ahora, ¿qué tiene de bueno este Molina? porque me parece una carta que está muy bien por su precio número uno chicos, vean la base de este Molina es un lateral que tiene casi todos los playstyles defensivos le falta a Bruiser y le falta... creo que ya creo que solamente le falta a Bruiser chicos a lo mejor me estoy equivocando no, intercept tienes el mapache tienes el bloqueo tienes el jockey que son tres playstyles muy importantes para un central y no hablamos solamente de que tenga los playstyles defensivamente es muy bueno este Molina y solamente puede mejorar que es otra cosa que me gusta mucho este Nahuel Molina yo sí creo que va a obtener aunque sea un par de mejoras este Molina probablemente tenga hasta tres hermanos entonces, ahí también hay algo que está muy bueno con este Molina porque con tres mejoras se potencia el físico se potencia la defensa con los playstyles que tiene se potencia el regate o sea, podría ser mucho más especial el ritmo me parece top el ritmo se aprovecha muy bien es una carta que tiene alto-alto es una carta que en mi opinión se gira mejor de lo que la carta sugiere porque me parece que el giro es muy bueno que de hecho ahí viene lo bueno del tipo cuerpo aunque lo malo es el tema de la fuerza ¿no? sí se gira muy bien este Molina es una carta con la cual en último tercio puede hacer varias cosas además de que tienes el doble 4 con este Molina me gustó el posicionamiento en ataque y en defensa creo que los worklists ya los mencioné pero los worklists están bastante bien el pase chicos el pase está bien para un lateral sobre todo el whip pass plus yo se lo sentí muy bien por ahí metí no sé si fue un gol con Alemana o una asistencia o semi-asistencia con este Molina sí está rico el whip pass chicos muy buen playstyle ya saben para todos los laterales pero creo que se aprovecha bien con este Molina todo esto por 70k chicos ¿qué pero le podrían poner a una carta de 70k que probablemente te mejore pero no lo vean solamente por las mejoras o sea, para el día de hoy si tienes un presupuesto limitado y tienes la liga por 70k está muy bien este lateral o sea, no es una carta que con un presupuesto limitado no me vea utilizando si tiene el tema de la fuerza chicos yo definitivamente me llevo a Cafu antes a la guerra que este Molina pero si no tienes para más por ese precio chicos no solamente el día de hoy está bastante bien sino que también creo que tiene muy buen potencial de mejorar en un futuro y bueno gente conclusiones finales de este Nahuel Molina Fantasy de 87 chicos, por lo que cuesta este Molina me parece una muy buena carta y lo digo en serio al final del día es la razón por la cual estoy aquí grabándole la review porque si no lo que estaría pasando es que me estaría rascando las pelotas en mi cuarto viernes de descansar y este video probablemente lo sacrificaría porque es una carta más de esas baratas de la promoción pero creo que este Molina por 70k está muy bien no solo por el potencial chicos también por lo que es el día de hoy el día de hoy me parece una muy buena carta perdón si es que no tienes un Cafú en tu plantilla que Cafú es Dios de hecho si tienes un Marcos Llorente si me parece mejor carta que Marcos Llorente siempre y cuando estés un poquito expuesto a sacrificar física lea chicos porque Marcos Llorente es muy superior a Molina físicamente pero Molina es mejor en prácticamente todo lo demás calificación de 89 para este Molina con un calidad precio de 85 me parece un muy buen precio por lo que cuesta esta carta tier list hoy usé a Kyle Walker otra vez chicos en la copa de Food Fantasy Kyle Walker sigue siendo muy bueno cabrones o sea si no hubiera sido por la existencia de Cafú Kyle Walker es locura chicos es muy bueno todavía Kyle Walker si bien está más limitado que este Molina en varias cosas es mejor lateral yo me lo llevaría antes porque es muy fuerte Kyle Walker es muy bueno defensivamente pero si me gustó más que Llorente ni siquiera quiero iniciar ningún tipo de comparación con Cafú que Cafú perdóname de verdad perdóname porque la primera vez que lo usé en el juego me parecía muy normalito es una puta locura Cafú hermanos tal vez tiene una curvita de aprendizaje apartados individuales para este Molina chicos 92 en el ritmo me parece muy muy bueno el ritmo de este Molina con y sin balón el regate como dije en la parte de los clips me parece claramente mejor de lo que sugiere la carta chicos es una carta que yo siento que se gira muy bien y ahí es donde está lo positivo del tipo de cuerpo lo malo es que no es tan bueno físicamente yo le pongo un 78 no me parece una carta contundente es una carta que si te va a ganar varios duelos pero varios otros tal vez no defensivamente le pongo un excelente 87 me gustaron mucho las amenaciones sobre todo chicos la base con los playstyle se me hace muy buena porque este Molina sin problemas puede ser top defensivamente con un par de mejoras por último en el pase le pongo 86 muy bueno el whip pass plus que tiene este Molina y el pase normal digamos que está bien la mejor manera de describir a este Nahuel Molina food fantasy de 87 me parece muy sencilla chicos es mejor que Cafu no o sea no es un lateral que se va a meter de lleno al meta del juego pero lo que si te digo es que es un muy buen lateral para presupuestos cortos por lo que cuesta está muy muy bien si quieres un lateral con esas cualidades en la liga me parece una apuesta muy muy buena y sobre todo este Molina creo que tiene varias posibilidades de obtener al menos un par de mejoras pero el video sería todo y nos vemos en el próximo video